Unité 44, unité 44, il est arrivé, il est parti. Page sonde, page sonde. Ok, aujourd'hui on va voir le passé composé avec être, ver de déplacement. Pasado compuesto de con el verbo être, porque vimos verbos que se conjugan con avoir. Ahora vamos a ver qué, qué verbo se conjugan con être. Y dice aquí, verbos de desplazamiento, ver de déplacement. Esta es la famosa casita de être, este diagrama que ven aquí. En este diagrama es una manera de memorizarse qué verbos vamos a conjugar en pasado con être y no con avoir. Estos verbos que están aquí se conjugan con el verbo être, no con avoir como los que hicimos hace ratito. Entonces, répète après moi, porque no, no hay audio. Il est arrivé. Il est entré. Il est entré. Il est venu de Nice. Il est venu de Nice. Il est monté. Il est monté. Il est resté. Il est descendu. Il est tombé. Il est tombé. Il est sorti. Il est sorti. Il est passé par Lyon. Il est allé à Paris. Il est allé a Paris Il est parti Il est parti Il est mort en 1910 Il est mort en 1910 Il est né en 1810 Il est né en 1810 1810 Muy bien, todas estas frases están en pasado pasado compuesto con être être plus participe la conjugación es igual que la anterior, pero en vez de usar avoir, vamos a usar être y aquí tenemos 13 verbos del tipo, dice aquí, du type arriver, partir, 13 verbos del tipo llegar y partir estos verbos, estos en específico se conjugan con être así que la regla es muy sencilla solamente tenemos que memorizar qué verbos van con être que son los de la casita y todos los demás verbos que no estén en la casita se van a conjugar con avoir así funciona el pasado compuesto ¿se entiende? Oui 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 Ok, muy bien y quiero que me contesten los demás porque Jesús y Claudia es la segunda vez que lo ven así que me preocupan los demás que ahorita van a decir así ¿qué es eso? ¿qué es eso de la casita? Sí 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 ¿verdad? Ok, bueno estos verbos hay que memorizarlos se van a conjugar con être répéte después Arriver 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 Parti 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 Entrer 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 Sorti 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 Aller 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 Venir 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 Monter 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 Descendre 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 Tomber 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 Naître Nêtre Nêtre Mourir 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 Passer 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 Retourner 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 Ok, en espagnol Arriver Llegar Llegar Parti Ir Parti Parti Dejar Entrer Entrar Entrar Sorti Caminar Salir Salir Sorti Salir Aller Ir 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 Venir 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 Monter Subir Escalar Subir Escalar Descendre Bajar Descendre Bajar Descendre Tombe Caerse Muy bien Si ven las imágenes Tombe es caer Verbo caer Tombe Netre Miren aquí Miren aquí Ilene On Nacer 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 Netre Morir 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 Paser Pasar 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 Porque caminar es marcher Y retourner Regresar 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 César Muy bien Estos verbos Más otros que después les mostraré con otra técnica con Mises van der Trombe Hay un acrónimo con el también nos podemos aprender qué verbos se conjugan con Etre Pero primero la casita Primero lo visual Y bueno Estos verbos se conjugan con el verbo etre Entonces Por ejemplo les voy a conjugar en el chat el verbo Arribé O pasé con posé El verbo Arribé llegar No se conjuga con la voz Se conjuga con etre Por lo tanto Para decir Yo llegué Tengo que decir Yo soy Arribé Ahí está en el chat Je suis arrivé Y le puse una E entre paréntesis porque aquí está lo complicado Con agua no había problema Le quito la R al verbo y le pongo acento a la E Pero aquí sí Con el Los verbos que se conjugan con etre Deben de coincidir en género y número Con la persona con el sujeto Es decir Yo voy a escribir Je suis arrivé Hasta la E con acento Así como los adjetivos Pero Susana Susana tú tienes que escribir Je suis arrivé Yo llegué Pero con una E extra Para indicar que quien lo está diciendo es un elemento femenino ¿De acuerdo? De acuerdo De acuerdo Y sigo así con la conjugación Para decir Tu llegaste Tu llegaste Arribé Tu llegaste Igual les puse una E entre paréntesis porque depende de con quien hable Si hablo con Jesús Tu e Arribé Va a ser E acento nada más Pero si hablo con Claudia Tu e Arribé Pero con doble E ¿De acuerdo? De acuerdo De acuerdo Bueno Luego tenemos Él llegó Sería Y le arrive Como está en el chat Ahí no tengo que agregar nada Porque Y es para designar a hablar de un varón Así que siempre va a ser así Y con acento Luego para decir Ella llegó Ella llegó Sería Y le arrive Como está en el chat Ahora sí Con doble E Siempre Porque estamos hablando de una chica ¿De acuerdo? De acuerdo Sí, de acuerdo Poné, arribé Nosotros llegamos Ahí les pongo una E entre paréntesis porque depende de si hablamos de hombres o mujeres Para agregar esa E Pero les agregué una S sin paréntesis Esa S siempre tiene que ir porque si utilizo un Estamos, estoy hablando de nosotros Y entonces si somos varios Tengo que agregar una S para indicar el plural ¿De acuerdo? Ah, se me fue el verbo E Perdón ahí Ahorita lo agrego Ahí está Oné, arribé Poné S El verbo E es el auxiliar que siempre tiene que estar Si no, no es pasado Entonces si este Si yo llego con ustedes con todo mi grupo a un lugar Y quiero decir, nosotros llegamos de manera informal Y digo Oné, arribé Con la S Oné, arribé ¿Uy? Uy Pero supongamos que Solamente Este Llegan 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 temprano A nuestro convivio A nuestro convivio Que no va a haber De diciembre Hay que hacerlo virtual, pero Pues sí, no va a quedar de otra Hoy tuve virtual Ay, ¿y qué tal estuvo? Bien, ya es la segunda vez que hago con los de Olimpiada Ah Pues vamos a ponernos de acuerdo ya para hacer nuestra posada virtual A ver Sí Entonces Entonces Si supongamos que llegan solamente las chicas Claudia, Susana, Aranza, Eileen Se me fue ahí Ustedes tendrían que escribir eso Oné, arribé Con doble E Porque son puras mujeres Y con S Porque son varias Así diría Nosotras llegamos En pasado Oné, arribé ¿De acuerdo? De acuerdo De acuerdo ¿Vamos bien, chicos? Oui ¿Susana? Oui, prof Oui, prof Bueno, pasa lo mismo con nous Nous sommes arrivés Nosotros llegamos Formal También les pongo la entre paréntesis La S siempre va a ir Porque es nosotros, varios La E ya depende de si hablo de Si son puras mujeres Van a tener que agregar una E Si son puros hombres O Un conjunto de hombres y mujeres Sería Con el masculino E acento Y una S nada más Nous sommes arrivés Ellos llegaron Y así Ils sont arrivés Ellos llegaron E acento S Aquí no hay con vous Sí, se me fue Perdón, ahí va Y luego ellas llegaron El son arrivés Ahí está escrito Ahí con doble E Porque son chicas Y con una S Falta el vous, claro Y para vous sería Para vous la conjugación va a quedar así Vous êtes arrivés Con una E entre paréntesis Y una S Porque vous significa usted O ustedes Entonces La E entre paréntesis Ya depende de si hablas con una mujer O con varias mujeres O con puros hombres Y la S también entre paréntesis Porque no sabemos Si estás hablando solamente Dirigiéndote a una persona A usted O dirigiéndote a varias A ustedes Entonces Conjugado Así lo tienen que escribir E entre paréntesis E entre paréntesis E entre paréntesis ¿De acuerdo? D'accord Sí Luz Abby Ayer yo llegué A las nueve Je suis arrivée El verbo arrive Que estaba en presente Ahora pasó Ahora se colocó en pasado ¿Vos pouvez continuar? Sí Sí Alice Sí Si no reconocen algún verbo Pregunten Hace No Pero se contestan de acuerdo a Paul Duval, ¿verdad? Los estaba contestando desde mí. Sí, no, de acuerdo con Paul. Ok. Gracias. Dis-moi si vous avez fini. Je vais finir. ¿Otro persona? Oui. Hay una pregunta. Sí, es como el go-ahead. Es como, vamos, adelante. Es más, sí, lo mismo, go-ahead, adelante, sí. Vale, sí. Ok, número dos, Manuel. D'habitude. Oui, d'habitude, je pars a 19h. Yer, sí, 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 yer. 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 Je suis parti a 20h. Très bien. Je suis parti a 20h. Muy bien. Recordemos que está hablando el señor Duval, ¿sí? Para que las chicas aquí no hayan que agregar le E porque estamos hablando del señor Duval. Número, número 3. Susana. D'habitude, je voy a un metro. Métro. Métro. Yer, je suis venu en bus. Très bien. Je suis venu en bus. Abby, 4. Yer, je suis monté à pied. Très bien. Je suis monté à pied. Et Luz, 5. 5. 5. 5. D'habitude, à midi, je vais à la cantine. Yer, je suis... Je suis venu, ¿no? Je suis venu. Je viens con vous. Non. Venu, que verbo es je vais? Allez. Allez. C'est le verbo aller. Je suis aller au restaurant. Au restaurant. Ok, c'est le verbo. Ok, c'est le verbo. Je suis allé au restaurant. D'accord? Ok, et Eileen, numéro 6. L'habitude, le soir, je vais au gymnast. Oui. Hier, je suis venu. Au restaurant. No. ¿Con qué le completaron? Je suis allé. No, no, no tiene nada aquí, ¿verdad? No. Je suis allé au gymnast. Tuviste, tuve que hacer algo diferente. Porque d'habitude, je suis allé au gymnast. En general, en la tarde, yo voy al gimnasio. Pero, ayer, ayer se fue a otro lado. No sé, complétenle. Meyer, je suis allé au parc. ¿Ven a mi cama? Je ne suis pas allé. Ah, ok. No hemos visto la negación, pero si quieres, a tú que la conoces. Meyer, je ne suis pas allé. Pero ayer yo no fui. Te los escribo. Vamos a ver en otra lección. Je ne suis pas allé. Así dirían, yo no fui. Pero ayer no fui. Je ne suis pas allé. D'accord. D'accord. Yo le pensé, je suis allé au cinéma. C'est bien, c'est correct. Mais, yeah, je suis allé au cinéma. Je l'avais puesto igual. Yo me quedé en casa. Me fui a la... Je suis allé au cinéma. 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 no ok, super bueno, mañana les traigo preguntas para que practiquemos el oral con cosas así en pasado ok, ejercicio 3 completé el texto hay que completar el texto en pasado Avignon Paris, Avignon es una ciudad Avignon Paris muy bien, hay que completarlo por ejemplo, dice Bonjour Lea, vous êtes arrivé quand? ¿Cuándo usted llegó? vous êtes arrivé quand? y miren, tiene una doble E porque como le estoy hablando a Lea y Lea es una chica hay una doble E, ¿usted llegó cuándo? y ya contesta ella Je suis arrivé hier yo llegué ayer a ver, continúen solitos, por favor ay, cuando termine el texto las preguntas, por favor si tu ne comprends pas quelque chose, dis-moi je suis venu en train en train c'est plus rapide vous êtes partie de Marseille no, je suis partie de Avignon je suis allé voir Marseille son bebé le bebé en E nadie quiere, ¿verdad? oui, il en E le sang il s'appelle Leon ok, merci bien me portó una E, ¿verdad? sí, a eso iba, exacto aquí la pongo porque están hablando con Lea y Lea es una chica entonces vous êtes partie le faltaba aquí la E aquí está bien porque hablamos de el niño, ¿no? el bebé le bebé en E le bebé en E el bebé nació le bebé en E el bebé nació ok, vous avez compris la conversación? oui ok, bon alors les questions vous avez fini pas de questions ok la première question s'il vous plaît Aransa non Lea est venue en bateau ah non, non este no es no nada más es Lea est venue en bateau ¿no? ok, oui, c'est bien nada más pongo aquí en bateau muy bien pero quería que me leías también la pregunta Lea est venue en bateau ou en trá perdón c'est bien, c'est bien Claudia Lea est venue ay, perdón ah, si ya lé, la vez Lea est venue a Paris en bateau ou en trá 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 en boitú en boitú en boitú la u, la u francésa u, en boitú poitú 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 pero vien en trá ¿qué? je suis venu en trá ah, oui, c'est vrai c'est vrai leo 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 en trá aquí dijo je suis venu en trá ahí se ve que no leí bien ok cuidado comprensión de lectura Claudia do l arribe aquel lord dear l arribe oh aquel lord i i don't know ah creo que tendríamos que ver aquí el 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 boleto el boleto porque en las preguntas no dice aquí dice ¿no? veinte veinte horas ah no le alcanza a ver no se distingue aquí tampoco pongámos que a las veinte a las veinte eh el arribe a van o avante 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 ok el arribe avante usted es completo para que practiquen el arribe avante entonces ¿qué pusieron si este si no sabían la hora? no lo habían contestado pero ve ya me di cuenta lustra l partí de marcel o davino u davino l partí du avino davino davino ok avino acuérdense que la g la n es davino no complete complete el partí davino y el de léon él le or ¿Quién es el 5 de marzo? Mar, hasta la R, mar. Sí, es bien. El 5 de marzo. Él nació el 5 de marzo. El 5 de marzo. Muy bien, dicele. ¿Vos sabéis qué?